Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, como siempre trayéndote las mejores noticias. En este video vengo a mostrarte el alfa. Cuestiona que cuando habrá un artista de redes tan internacional como él, convocan a protesta en Nueva York por toquicha, estas y otras noticias. Quédate hasta el final. Señores, vamos al mambo. Miren, iniciamos con la toquicha. Hay un avipero en Nueva York. Resulta que toquicha ha recibido una invitación a la Casa Blanca, al Capitolio, allá en los Estados Unidos, por un congresista, la cual la va a recibir con honores. ¿Qué pasa? Hay muchos dominicanos que entienden de que toquicha no lo no lo representa ni como país, ni como cultura, ni como nada. Los dominicanos en Nueva York, lo que no lo que entiende que toquicha no lo representa, al ver esta convocatoria que le han hecho un congresista toquicha a la Casa Blanca, entienden de que es algo que no puede pasar y vemos de que llaman a protesta por esa invitación. Dice aquí, un grupo de dominicanos en Nueva York hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación a la polémica artista toquicha para participar en la sexta edición de su evento dominican Austin Hills. La convocatoria de la propuesta está programada para el próximo viernes 2 de febrero a partir de las 3 de la tarde, 3.30 de la tarde, cinco días antes de celebrarse el evento de los dominicanos en el Capitolio. El afichaje del anuncio explica que los manifestantes se encontrarán en el parque de la calle 174 Fort Washington en el Alto Manhattan para luego desplazarse a las oficinas del representante del distrito 13 de Nueva York, ubicado en la 720 West 181 Street entre Fort Washington y Broadwell. El pasado 19 de enero en la cuenta oficial de Instagram del evento que anunció la participación de la intérprete toquicha de Daddy, que junto a otros artistas como Fefita la Grande acompañarían a los dominicanos ese día. Wow. A los asistentes en las diversas actividades propuestas por los organizadores durante todo el día en el Capitolio de los Estados Unidos. Ok. Vamos en contexto para que ustedes entiendan. Este congresista ha invitado a toquicha para algo de un evento dominicano. Los dominicanos están protestando que ella no. Fefita sí y demás integrantes que sí. Yo lo que entiendo, señores, de que. Aunque esos dominicanos entiendan que toquicha no los representa toquicha dominicana. Y hay un sector de dominicanos que apoyan lo que ella hace. Por eso ella es famosa. No solo aquí en el mundo. ¿Me entiende? Que usted no comparta los ideales de ella. Ni lo que ella haga. Usted por eso no le puede cerrar el traba. Yo entiendo con todo el respeto que merecen esos dominicanos de que toquicha, aunque ustedes entiendan, vuelvo y repito, que no nos representa. Pero ustedes no tienen que cerrarle puertas porque al final una joven que dejó de cuerear, de prostituirse para conseguir el sustento. No te gusta su letra, no te gusta su música, no tiene por qué escucharlo. Ellos hay muchísimos artistas. Deja que el mundo siga su curso y dejen a los demás ser felices a su manera. Hay muy humilde opinión. Pero nada, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este caso aquí debajo. Vámonos brevemente con este caso. Ustedes saben que fue un caso muy sonado el año pasado. Se trata de saben que Niki Jan se metió con una joven venezolana muy bonita. Ella parece una barba, una muñequita, una vaina. Ustedes recuerdan que también se viralizó de que ella supuestamente le había hecho brujería a Niki Jan, que eso sonó mucho. Podemos de que ella. Ha decidido pues hablar en torno a eso y dice lo siguiente. La modelo e influencer venezolana, Alex K. Genesis, quien participó en estos momentos en la casa de los famosos. Cuatro, ha alborotado las redes sociales con unas declaraciones donde confirma hacer brujería para amarrar a los hombres. Y dice ella, cinco goticas de orina en la mañana. Se lo pones en el café o en el agua y lo tiene rendido. Dijo la ex de Niki Jan a sus compañeros del reality. O sea, ella confirma que sí, que ella usa sus trucos para amarrar a los hombres y eso funciona, señores. Claro, cuando el hombre no tiene a Dios definitivamente en su vida, porque si el hombre es cristiano, rajatabla y lleva la vaina de Dios, no le cae nada. Y muchos la criticarán, pero por lo menos ella tiene el valor de decirlo públicamente. Hay muchas que lo hacen callado y ustedes lo saben. Y muchos hombres también, que es lamentable. Pero nada, cada cabeza es un mundo y ella deja claro que ella hace su brujería para amarrar sus tigres. Vámonos ahora con este caso de mi hermanito el alfa, el cual dejó un comentario. Que muchos han acertado que lo dijo, que fuese positivo o negativo y le explico brevemente. Todos sabemos de que, ok, me está dando error la imagen, pero vamos a dejarla aquí, la tengo aquí la noticia. Todos sabemos de que el alfa ha sido el único urbano dominicano que ha tenido ese éxito a nivel internacional que muchos desean. Pero también lo que conocemos del negocio sabemos de que los artistas no están dando los pasos correspondientes para lograr ser internacional o mundial como lo es el alfa. El alfa recientemente publicó varias imágenes de los shows y grandes eventos que ha tenido en el mundo y dejó un mensaje que ha cuestionado muchas opiniones. Donde dice el alfa. No lo tomes como un perreo, pero más o menos en qué año vendrá un urbano dominicano a hacer logros como estos. Estadio Olímpico y parte de mi gira en los Estados Unidos del 2023. El mejor de todos los tiempos en República Dominicana. Estaba disfrutando con la familia en dos semanas. Empiezo a trabajar. Cuidado si ya trabajé y te agarré roncando. Dios tiene Dios lo bendiga el billonario alfa dice que no lo tomen como fronteo, pero que él se pregunta cuándo un urbano dominicano va a lograr todo eso y sabe cuándo va a pasar. Hay dos formas. La primera forma de que pase rápido alfa es de que tú ve a potenciar en unos de ellos y tú lo oriente. Le diga ven, vamos a hacer la cosa así, 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 así y tú lo ponga porque todo el mundo sabe que tú no da los códigos alfa. Tú subiste, pero no bajaste a ayudar a los que están abajo. Por eso tú dices el ascensor, sube, sube y nunca baja. Tú entiendes lo que te quiero decir porque el alfa graba con los tigres y toda la vaina, pero los códigos internacionales no se lo da. Eso es una. Dos, va a pasar algún día. Van a salir nuevos talentos que se van a pegar a nivel mundial como está pasando en el regional. Miren lo que pasó con Peso Pluma, pero ahora hay otra actividad que se llama Xavi, el cual está en número uno con ese renglón. Que yo entiendo de que aquí va a pasar con el dombo dominicano, pero la cosa cada día se pone más para atrás porque es que el mayor precursor del género que el alfa no tira la leva para que los tigres suban. No la tira, no da los códigos, no le dicen por aquí que tienen que ir, no lo orienta, vengan que por aquí. Entonces, hasta que el género siga creciendo y ya sea una expansión internacional, no va a pasar eso. Al menos que tú alfa haga lo que yo te dije, que yo sé que tú no lo vas a hacer porque mientras tú te activo esa corona, tú no la vas a entregar. Esa corona tú la vas a entregar cuando te retire. Mire, cuando tú te vayas a retirar, que tú digas ya me voy a dedicar a Dios porque recuerden que el alfa ha especificado en varias, varias veces de que en cualquier momento él se entrega a Dios, que algo muy positivo que yo también lo haré. Y espero que todo el que esté viendo este video lo haga, señores. Cuando el alfa se convierta y se retire, entonces él va a entregar la batuta. Ahí él va a dar los códigos. Ahí va a ver un talento que le va a decir, mire, por aquí a esto, a esto y esto y esto. Pero hay otro factor también que ese talento que el alfa elija tenga el valor de invertir, porque eso es un punto muy favorable, por lo cual hay artistas que no están al nivel del alfa, que pudieron estarlo en un momento cuando consiguieron la aceptación internacional, pues no trabajaron esa plaza. Hay muchos, hay muchos y los que somos viejos en el género sabemos, por ejemplo, te puedo mencionar varios que podían estar al nivel del alfa, pero no hicieron la inversión ni el trabajo ni se arriesgaron como hizo el alfa. Don Miguelo, Lápiz Consciente, Shadow Blow, Amenazi, El Mayor, o sea, hay muchísimos, muchísimos, pero no tienen esa visión ni tienen ese valor para invertir, porque hay que invertir, hay que trabajar. Pero cuando un dominicano le dicen 200 mil, 300 mil dólares, tú supiste, dice wey, pero el alfa no ha tenido ese miedo. Así que ya yo contestando es lo que yo creo, por lo cual todavía no ha visto un artista que empate a nivel internacional como el alfa, porque me van a decir acá en los comentarios, ah, Rochi, chimbala, si ellos tienen impacto. Sí, a nivel internacional, pero no ha sido tan grande como el del alfa y no han podido hacer lo que hizo el alfa, llenar el olímpico, hacer un tour mundial en los Estados Unidos para que ustedes puedan entender esos niveles que habla el alfa. Y eso va a pasar cuando Dios quiera o cuando el mismo alfa oriente un artista y le diga por aquí y si tiene que ponerle par de pesos, mira lo cuarto ahí, aunque me lo pague después para atrás. Pero nada, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.